Bueno, vamos a empezar proyectando entonces la presentación que como anticipaba Humberto, en este caso vamos a hablar de metaverso y gaming como nuevos movilizadores culturales. Pasamos a la siguiente. Sabemos que estamos atravesando una revolución digital, por eso, bueno, también todos los temas que estamos viendo en este foro y en tantos otros, que son los cambios, grandes cambios tecnológicos que por supuesto cambiaron nuestra forma de comunicarnos, de educarnos, de hacer negocios y hasta de enamorarnos, pero que además se conjugan con cambios geopolíticos que hoy estamos viviendo. Estamos atravesando un conflicto bélico también que cambia desde cómo se va a pensar la logística, las cadenas de suministro, quiénes van a ser los productores o los proveedores de materias primas, y también cambios demográficos. Porque vamos a vivir casi una vida más de lo que se vivía hace pocas generaciones y queremos vivirlo de una vida de una manera plena, pero además teniendo que actualizarnos constantemente. Estamos entendiendo el verdadero sentido de la palabra revolución, porque este gran avance de la tecnología en esta velocidad tan acelerada hace que tengamos que estar constantemente actualizándonos casi como máquinas. Y a todo esto se suma que la crisis sanitaria que acabamos de atravesar también aceleró aún más este proceso, que tiene también su coyuntura económica. Todo esto es para plantear el contexto en el cual se están dando estos cambios tan acelerados. Vamos a pasar a la próxima y entonces sabemos que vamos hacia una década donde va a haber más de 29.000 millones de dispositivos conectados. Se viene 5G, se viene Wi-Fi 6, y todo esto trae también muchas oportunidades y muchos desafíos, tanto para las personas como para las marcas y las distintas iniciativas. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cuál es el impacto? Pasemos y veamos el impacto. ¿Qué pasa cuando las tecnologías cambian tan rápidamente? Vamos a la siguiente. Nosotros nada de lo que hoy hacemos lo podríamos hacer sin tecnologías. Si pensamos desde cómo hacemos para despertarnos, no estamos viendo el amanecer, sino nos ponemos un despertador, nos preparamos un desayuno, nos trasladamos a un lugar o no, o estamos compartiendo en este momento este encuentro virtual, o vamos al médico y tenemos que pasar alguna credencial de nuestro seguro médico. Entonces, ¿cuándo realmente somos conscientes de este impacto de la tecnología? O cuando dejan de funcionar, como pasó hace unos meses, que por 7 horas no funcionaron algunas de las tecnologías que más usamos y no sabíamos qué hacer, o cuando cambian tan rápidamente como está sucediendo ahora. Entonces, vamos a la siguiente y veamos en una encuesta que hicimos a nivel regional qué le preocupa a la gente. Cuando les preguntamos para qué quisieran mejorar su tecnología, la mayoría dicen o mejorar los dispositivos o las condiciones propias, o sea, las posibilidades, la capacitación, las habilidades requeridas, qué tengo que estudiar, en qué me tengo que capacitar, y los espacios de trabajo, porque cada vez más se tiende a estos modelos híbridos. Dentro de todo este contexto, vamos a la siguiente, vemos dos grandes evoluciones en la tecnología que tienen que ver con esta nueva ola en la neoconectividad, en la nueva forma de conectarnos, y esto implica un cambio de paradigma. Vamos a la siguiente, y las novedades, que por supuesto son parte de una evolución, el metaverso, el que tanto se habla hoy, que es esta, metaverso significa más allá del universo, y es una realidad donde lo físico y lo virtual se dan la mano, es una evolución, un paso natural de las redes sociales, del gaming, de la evolución tecnológica, donde muchas de las actividades que ya veníamos haciendo, como repito, esta reunión que hoy estamos teniendo, o las clases virtuales, o las posibilidades de investigar online, o las posibilidades de conocer, de educarnos, que ya estamos realizando con las tecnologías disponibles, en el metaverso van a poder ser interactivas, y ahora vamos a ver varios ejemplos, comunicarnos con el resto de los usuarios, pero la gran diferencia es que todo va a ser en 3D, a través de nuestros propios avatares, donde también vamos a poder elegir cómo presentarnos, diseñar nuestra identidad, pasar de un entorno al otro, tener posesiones que tal vez no podamos tener en la vida real, por ejemplo, una Ferrari, hay ya productos aspiracionales, y especialmente el mundo del lujo, que están vendiendo productos en mayor cantidad, mayor volumen, en el metaverso que en el mundo físico, y además porque también se tiende a la descentralización, es decir, toda la socialización, la vida cultural, las actividades económicas, el dinero, los modos de informarnos, etcétera, que hoy ya lo estamos haciendo, a través de las tecnologías disponibles, cada vez más van a tener estas nuevas posibilidades, más interactivas. Pasemos a la siguiente, y veamos algunos ejemplos. Bueno, si no pasa rápido, lo voy contando, especialmente en el mundo de la educación, si nosotros pensamos que los programas educativos fueron hechos en la revolución del conocimiento anterior, o sea, en la revolución industrial de hace 200 años prácticamente, ya sabíamos que todos esos planes tienen que ser actualizados, todos los estudiantes, lo que buscan es casi tener un hipervínculo en todo lo que están leyendo, por ejemplo, en los manuales o en los libros del colegio, por eso el lugar de los profesores de los docentes va cambiando de enseñar y dar conocimientos hasta poder ser facilitadores, por eso hasta la palabra alumno hoy está cuestionada, porque eso significaría que no tiene luz, que no tiene conocimientos, y lo que está sucediendo hoy es que hay tanto acceso a la información, hay tanto acceso a contenidos, que los docentes tienen que ser más que nada facilitadores o guías en ese aprendizaje. Entonces, el metaverso también va a funcionar como un dinamizador de la educación, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, por supuesto también en el trabajo, porque vamos a poder tener reuniones de una manera, no sé si alguno tuvo la oportunidad de probar, yo hace poco estuve en un evento donde hicimos el foro directamente, el metaverso, y realmente es una sensación diferente, y en la economía, porque por supuesto van a necesitarse nuevas formas de pago, que ya existen por supuesto, criptomonedas, bueno, distintas formas, desde blockchain, NFTs, etcétera, que también van a ser dinamizadores de la economía. Veamos ahora algunos ejemplos. Así, vamos a tener un astrophysicista en la familia. De hecho, tengo que escribir este papel. ¿Me ayudas? Vamos a ver más. ¿Qué parte del sistema solar estamos hablando de? Saturn. Si estuvieras tomando astrophysics, podrías estudiar en el metaverso. ¿Sabes? Las ringses son made up de billones de particulares de particulares. ¿Pero? Look at this. You ready to do that paper now, right? Yeah. In the metaverse, you'll be able to teleport not just to any place, but any time as well. Ancient Rome. Imagine standing on the streets, hearing the sounds, visiting the markets, to get a sense of the rhythm of life over 2,000 years ago. Imagine learning how the forum was built by actually seeing the forum get built right in front of you. Lo que se veía claramente era, ¿se acuerdan cuando teníamos que hacer un trabajo práctico tal vez sobre los planetas? ¿Y teníamos que armar con alambres y con tal vez esferas de distintos tamaños o dibujándolos o buscando formas de hacerlo más gráfico? Bueno, todo eso hoy en el metaverso vamos a poder ver las características de cada planeta, de cómo es el aire, cómo es el suelo, cómo se va a poder profundizar de una manera interactiva en todo lo que veamos, también en geografía, también en historia, imagínense que también podamos ingresar hasta en una batalla por la independencia, por ejemplo. Bueno, podemos volver entonces a la presentación y ver otros ejemplos, por ejemplo, Vueling, que es la primera aerolínea que está vendiendo vuelos en el metaverso, o también hay bibliotecas donde se puede acceder a toda la bibliografía de determinada materia, también disponible, también, como comentaba antes, artículos de lujo, podemos ver, a ver si se ve el siguiente ejemplo. ¿Cómo di ? Gracias por visitar Walmart. I will be your shopping assistant module today, but you can call me Sam for short. Ok, let's get started. I have your shopping list loaded up, and I'm tracking your oil change so I can let you know as soon as it's done. You see the tomato sauce on your left? Go ahead and grab that, and then place it in your cart. Great! Looks like you need a good wine pairing. Take a look to your right. Your age has already been pre-verified through your profile, so no need to wait for an ID check. Just place the item in your cart whenever you're ready. I'm getting a notification from your connected smart fridge. It looks like you already have a full gallon of milk at home. Should we put this one back? Well, we can go to the next one because they are a little long, but I want to show you a little bit of each category. Here, for example, there is the supermarket Walmart, where, in addition to being able to purchase in line, like we are doing today, we are going to have the opportunity to interact with each product, to know where it was produced, how it was produced, how it was produced, how it was transported, what characteristics nutrition has. Well, the video shows many details. And then, the possibility of that a drone is able to carry that pedido to the homes. And this is also one of the big changes in this digital revolution, that the omnicanality is cada vez more ample, that we are going to know exactly where it starts and where it ends and where it ends the experience of purchase. Maybe first go to retail physical, see, pruebe, toque, and then finish comparing prices by internet and want to have the experience of being able to see more detail in the metaverse and then finish in the metaverse. Or, in the other hand, come to know the metaverse and want to go to the physical store to know them specifically. Let's go to the presentation, and then let's see other examples that also occur in the world of work, the different forms of meetings, or to present projects. Let's see the following examples. For example, in architecture, not only the possibility of having different... the possibility of making a render, which until recently was a whole new thing, but also being able to have it in 3D, able to interact, able to enter and able to show it to the clients. Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup, and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. And before we get your next one, we go through the next three months. This change of paradigm will lead to a new setting of cultural awareness because there are new codes and new values, and the metaverse also is, in a way, a evolution of gaming. And gaming also changed. el gaming que tiene aproximadamente medio siglo, era en un momento una cultura totalmente de nicho, donde el imaginario de los gamers estaba totalmente estereotipado, seguramente era un adolescente que comía alimentación, comía chatarra, digamos, que estaba tal vez en un altillo de su casa o en un garage, y hoy veamos, pasemos a la siguiente, cómo van cambiando las posibilidades. Pasar de una era donde era un hobby, donde era en general un medio más masculino, más estereotipado, específicamente gamer, a que sea un estilo de vida, a pasar a ser creadores o productores, que realmente ofrecen un entretenimiento, y que cada vez es más inclusivo y tiene distintas funciones, incluso como movilizadores culturales en cuanto al aprendizaje, la diversidad y también la economía. Veamos el siguiente, vamos pasando. Bueno, por todo esto es un desafío cultural que acelera modelos y un cambio de mentalidad en casi todas las áreas de nuestras vidas, toda esta evolución digital, y que está impactando también en las formas de hacer negocios y de pensar las industrias. Veamos cómo son estos dinamizadores culturales. Lo podemos dividir en nueve grandes ejes que tienen que ver con los distintos mundos, con una nueva economía, con también lo que aporta como cultura, la profesionalización, las arenas políticas y también la posibilidad de armar comunidades de afinidad y de promover valores. Veamos algunos ejemplos rápidamente, por honor al tiempo, pero vamos a avanzar viendo cómo empujan expresiones actuales. Por ejemplo, tanto el gaming como el metaverso pueden ser espacios constructores de identidad, donde las identidades o vidas paralelas también expresan la propia subjetividad, la autenticidad, a través de, cada vez va a ser más importante, cómo presento esos avatares, y ahí, por ejemplo, la industria de la cosmética, la industria de la indumentaria, tienen ya un lugar importante, porque vamos viendo también distintas estéticas, distintos géneros, y distintas versiones hasta, no solamente de diversidad de género, sino de más hibridez hacia lo no humano también. Veamos algunos ejemplos. En la siguiente. Bueno, acá, las voy a pasar muy rápido, vamos pasando una por una, yo las comento porque si no vamos a demorarnos, pero vemos desde juegos de marcas de lujo como Gucci, hasta algunas iniciativas del mundo de la cosmética y del maquillaje, como en este caso. Pasemos entonces a la siguiente. Las comunidades multiculturales, también posibles espacios de pertenencia y de inclusión, como formas de conectar con otros y generar vínculos más allá de los tradicionales en la vida real. Dejar de ser estos nichos estereotipados y poder generar nuevos relacionamientos. Veamos, por ejemplo, el siguiente, que ya tenemos algunos ejemplos. Acá en este caso, una presentadora de fútbol que demuestra que las mujeres pueden ser referentes en esta temática. Que además se puso, en vez de nombre Carola, se puso Carolo. Cada uno puede elegir desde la estética hasta cómo renombrarse y cómo presentarse. En el siguiente vemos también un premio en la comunidad LGTBI. Entonces vemos como, como decíamos al principio, un nicho totalmente estereotipado de características más masculinas, hoy es un espacio donde también se puede hablar de diversidad y de causas sociales. Veamos los siguientes. Bueno, este es un caso de Argentina, que fue una empresa creada, que desarrolla videojuegos que ayudan a resolver problemas sociales como el acoso escolar. Entonces cuenta toda una historia de una persona que vivió una crisis y cómo después, desde el más allá, toma venganza, etcétera. Casi como una serie. Veamos los siguientes. Que hay muchos, si no quisiera quedarme sin tiempo. Tratamientos de rehabilitación. La accesibilidad también como inclusión. Veamos los siguientes. Bueno, también la posibilidad de ser productores y agentes culturales de lo más emergente y lo más contemporáneo. Y ganar estatuto cultural. Ser relevante con nuevos paradigmas. Y también nuevas estéticas. Que en la vida más tradicional, física, tal vez tenemos barreras que no solemos pasar. Veamos algunos ejemplos. Bueno, acá, como esta transmisión fue la más vista de la historia, o en el siguiente, el cunagüero, si saben, la cantidad de seguidores que tiene, que generó el éxito que está teniendo. Y también el crecimiento de los e-sports. Cada vez con mayor especialización y con contratos profesionales que exigen cantidad de horas de entrenamiento, ganancias que se pueden generar. Realmente una revolución en el mundo de los deportes. Pasemos al siguiente. Bueno, en el entretenimiento, que es no solamente ser gamer, sino ser espectador de entretenimiento. Van ganando terreno como influencers también, como generadores de contenido. Y se van ampliando estas etiquetas de gamers a directamente personas creativas. Y esto implica un gran desafío para las marcas y para los negocios de poner en juego la propia creatividad. Veamos algunos ejemplos. Bueno, esto fue un concurso también para poder ser parte. Veamos el siguiente. cómo Netflix también empieza a incursionar en estas temáticas, sea la posibilidad de juegos, de participar o de también ser espectador de quienes juegan. En algunas investigaciones, en algunos focus groups, cuando preguntábamos a los padres de adolescentes sobre estas temáticas, decían, a mí me sorprende ver que mi hijo no solo quiere jugar, sino que se pasa horas viendo cómo otros juegan, tal vez, cómo otros gamers juegan. Bueno, pero finalmente, si lo pensamos, es lo mismo que ver cómo otras personas juegan al fútbol. No estoy jugando yo mismo, sino estoy viendo la habilidad de los otros. Bueno, esto cada vez sucede más. Pasemos al siguiente. la profesionalización. Realmente hay cada vez más jóvenes, y no tan jóvenes, que empiezan un camino de profesionalización, de pensar la construcción de una vocación, de ponerle un trabajo, una remuneración, una dinámica también de rutina para ser un profesional y para que sea también una fuente de ingresos. Entonces, cada vez hay más estatus, más reconocimiento profesional, más propósito profesional, y también más necesidad de entrenamiento y de generar las habilidades requeridas. Por supuesto que cada uno de estos dinamizadores culturales que estamos repasando rápidamente tiene también sus tensiones, sus preocupaciones, sus desafíos. Hay muchos pensadores que critican al gaming o al metaverso como un riesgo de perder el contacto físico, sentir el perfume de otra persona, el brillo en los ojos, la naturaleza, pero todo esto es, como siempre, oportunidades, desafíos y contratendencias. Así como vamos a tener la posibilidad de desarrollar muchas actividades en estos entornos y poder amplificarlas y poder aportar nuestra creatividad y poder aportar experiencias cada vez más inmersivas, cada vez más interactivas y más creativas, también vamos a tener que pensar a la tecnología para la humanización, para no perder justamente lo que nos hace únicos y diferentes. Y lo que vemos, además, es que incluso en los segmentos de la generación Z, todas estas posibilidades no inhiben la necesidad del contacto físico. Vayamos a las siguientes, que vamos a ver algunos ejemplos más. Acá es un profesional que cuenta la cantidad de horas que tiene que entrenar, cómo son sus contratos. Vayamos a la siguiente. Acá, bueno, todos los torneos que hoy ya existen, ¿no? Hay personas que se dedican profesionalmente a la tarea. Vamos a la siguiente. Y también las puertas que nos abre el gaming y el metaverso para la expansión del conocimiento del mundo, como habíamos visto en alguno de los videos del principio. Las posibilidades de conocer en tres dimensiones, desde la historia, la geografía, los planetas, bueno, todo lo que hoy es tan imposible de poder vivenciarlo. Entonces, aquí vamos a tener la posibilidad también de ser parte de esas historias, de potenciar la búsqueda de caminos nuevos y alternativos para todo este journey del cliente, del alumno, del paciente, de quien tengamos como destinatario. Veamos algunos ejemplos en las siguientes. Este es muy interesante. Espero que se pueda ver el video. Son videos un poco pesados, pero vamos a intentarlo. Que es justamente una biblioteca con muchísimas opciones de conocimientos, de cómo tener el babel de toda la historia de la humanidad ahí a un clic de distancia. Censión, bloqueos, internet surveillance y increíble restriptive laws. Orta Doğu'da basın özgürlüğü hiç bu kadar kötü olmamıştı. Orta Doğu'da basın özgürlüğü hiç bu kadar kötü olmamıştı. Mi nombre es Hatice Cengiz, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlıcısıyım. Orta Doğu'da basın özgürlüğü hiç bu kadar kötü olmamıştı. Dilelcük, lajda basın özgürlüğü hiç bu kadar iyi olmamıştı. Yine de basın özgürlüğü hiç bu kadar iyi olmamıştı. Yine de basın özgürlüğü hiç bu kadar mümkün. que se creó. Cuando miras este maravilloso y censurado, me siento que esto es lo que deberíamos hacer. La única manera de combatir el censuramiento es compartir lo que está siendo censurado. Por supuesto que en todos estos temas siempre tenemos el desafío de la brecha digital, porque lo que muchos se pueden estar preguntando en este momento es si esto es para todos. Igualmente imaginemos que estamos como en el 1.0 del metaverso en este momento, que cada vez va a ser más democrático, más accesible. Pero también es cierto que la tecnología, como requiere, como vimos al principio, buena calidad de internet, buenos dispositivos, habilidades y conocimientos adquiridos, y hasta espacio en el hogar, y en una región como la nuestra, la TAM, que hay tanta polarización social y económica, todavía es un gran desafío. Vayamos a la siguiente. Entonces, justamente la oportunidad es ver cómo las marcas, los gobiernos, etcétera, pueden aprovechar estas herramientas a favor de la inclusión y de cerrar cada vez más esas brechas. Una nueva también vinculación material, porque significa una economía digital donde vamos a tener nuevas monedas, donde vamos a tener distintas formas de hacer las transacciones que ya existen, pero se están desarrollando cada vez más. Veamos algunos ejemplos en las siguientes. Aquí vemos que ya existen en el metaverso bancos, tarjetas de crédito, ya hay áreas en las empresas de tarjeta de crédito que se dedican, que van a tener especialistas en blockchain, NFTs, criptos, metaverso. Así como hace algunos años empezaron a existir las áreas de innovación, por ejemplo, cada vez más vemos el puesto directamente para el desarrollo tanto de las nuevas monedas como del mercado financiero más tradicional. Pasemos al siguiente. Y como venía diciendo, la posibilidad de hacer todo más lúdico, de poder evolucionar y ser más disruptivos. O sea, todos los límites que ya veníamos viendo, que son cada vez más difusos, las fronteras son más porosas entre los productos, entre las propuestas, lo van a hacer aún más, porque cada vez va a haber más posibilidades de ofrecer experiencias y además eso también va a elevar la vara, porque los consumidores, los clientes, esperan lo mejor de todos los mundos que conocen. Entonces cada vez más se va a buscar escapar de lo monótono, de lo estático y que todo sea un poquito más divertido y más lúdico. Pasemos a la siguiente. Vemos algunos ejemplos. Bueno, pasemos a la siguiente. Acá, por ejemplo, este videíto, no sé si llega a poder verse por el peso también, si no, bueno, los vamos a dejar compartidos, de la posibilidad de eventos virtuales que cada vez son más concurridos. Por supuesto, como decía, todavía no es totalmente masivo, pero cada vez más opciones y más experienciales. Todo lo que las limitaciones físicas no nos dejan poder hacer en el metaverso es posible. Con los riesgos y las oportunidades que eso significa, ¿no? Hay literatura a favor y en contra de lo que implica traspasar estas barreras de las posibilidades físicas. Pero también es como todo lo que ocurre con los avances. Siempre está el buen o mal uso de las tecnologías. Vamos a pasar entonces al siguiente y las arenas políticas, como ya había anticipado. La posibilidad de que estos entornos que son tan atractivos, que van a ser cada vez más inclusivos, funcionen también como espacios de transformación social, para poder explicar causas, para poder aportar, para poder ser protagonistas de los cambios. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el siguiente, que es una marcha que se hizo de Ni Una Menos, de Movimiento Feminista, en el metaverso, en el gaming también. O el siguiente, que es una campaña que se hizo para conocer los corales. Y de esa manera también se aportaba a distintos destinos y causas sociales. Pasemos al siguiente. Bueno, ya estamos sobre las conclusiones y estoy además viendo el tiempo, que estoy justito con el tiempo prometido para dejar un ratito de preguntas. Creo que pudimos ver los nueve ejes de dinamización cultural que nos trae el metaverso y esta evolución del gaming. Cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos y todas las novedades y las opciones de creatividad que vamos a tener tanto para la experiencia de los usuarios como para poder efectuar compras, educación, reuniones de trabajo y también de vínculos sociales. Bueno, muchas gracias. Gracias por ver el video.